Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día jueves. Entonces, un día muy especial, hoy hemos celebrado el Día Nacional del Enfermo. Nuestras parroquias, nuestras comunidades siempre, siempre tienen enfermos. Hemos tratado, cierto, como iglesia de multiplicar la presencia de los ministros de la comunión para que lleven precisamente al Señor a los enfermos. Los sacerdotes tratamos de multiplicarnos también para poder visitar a nuestros hermanos enfermos. No siempre llegamos, no siempre sabemos quiénes están enfermos. Pero la oración por los enfermos nunca, nunca en la iglesia debe faltar. Hoy día no solamente hablamos de enfermos físicos, también enfermos del alma. También no hablamos solamente de que los enfermos por los que rezamos son los de nuestra comunidad y los que participaban en la comunidad. No, a lo mejor hay personas de otras denominaciones que necesitan oración y nuestra oración debe estar siempre dispuesta a elevarse por aquel que necesita. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo 25. Estuve enfermo y me visitaste. La visita no es solamente una presencia. Mi visita también puede ser espiritual. Mi oración que intercede en la vida de esa persona. Por eso hoy día es importante y más que nunca darnos cuenta que la oración por el enfermo, la visita por el enfermo, la preocupación por la necesidad del enfermo es importante. Porque Cristo también está allí. Que ojalá todos esos que participan de la pastoral de visita a los enfermos sea una pastoral que se multiplique por todas partes. Que sean más los visitadores que los enfermos. Porque cada cristiano es un visitador. Cada cristiano es uno que lleva a Cristo a aquel que hoy día está débil, deseoso de la presencia de Dios, hambriento de la Eucaristía, sediento de su palabra. Y ojalá hoy día antes de dormir pensemos en todos nuestros hermanos que están enfermos y elevemos nuestra oración por ellos. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.